El documento mediante el cual se establece la continuidad del uso de los terrenos para el normal funcionamiento del Parque de la Costa, la firma en estos momentos entonces por parte tanto del gerente de la línea Mitre de Trenes Argentinos como por parte del presidente de Trenes Argentinos Operaciones y por el presidente de Phoenix Entertainment Group, Marcelo Figoli. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos, gracias a las autoridades que están presentes, que tanto han hecho para que esta inversión de índole privada pueda hacerse efectiva, tanta ayuda, tanta predisposición a salvaguardar los puestos de trabajo, 500 que el parque tiene, más indirectos, que también influyen mucho en todo lo que significa el Parque de la Costa, Coafán, el teatro para el turismo de Tigre, para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, es un ícono, queremos preservar, queremos hacer crecer, tenemos mucho entusiasmo, estamos muy orgullosos después de tantos años de pertenecer a la industria del entretenimiento, llegar a lo que para nosotros es una meca, casi un sueño de chico, con lo cual esperamos estar a la altura del desafío, esperamos hacer crecer este parque, crecer el turismo en la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho para ofrecer, el turismo de Tigre, que tiene mucho para ofrecer y de alguna manera nosotros sentimos que este es el primer paso que estamos dando. Coafán ya abrió las puertas el día sábado con un éxito increíble, cual estamos muy agradecidos. A partir del 18 de marzo abre de nuevo nuestro teatro, Nini Marshall, que cumple 10 años con una programación muy linda que va a tener todo el año. Y a fin de marzo, el último fin de semana, abrirá el monstruo, el Parque de la Costa, que está trabajando muy fuerte, quiero agradecer a Walter Álvarez y todo su equipo por el trabajo que están haciendo a toda velocidad para que la gente disfrute del Parque de la Costa rápidamente. Bueno, gracias a todos de nuevo y muy amable de nuevo a las autoridades por haber hecho posible que nosotros podamos invertir y seguir creyendo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.